9 Increíbles Beneficios de la Cúrcuma para la Salud La raíz de cúrcuma ha sido durante mucho tiempo un alimento básico en el mundo culinario del sur de Asia y la India, con su vibrante color dorado y su rico sabor como componente clave en muchos platos de curry. Pero es más que sabroso, la cúrcuma también se ha utilizado con fines medicinales en la India. Como parte integral de la medicina ayurvédica, se pensaba que la cúrcuma tenía propiedades curativas naturales que podían aliviar todo, desde la congestión hasta la viruela. Siglos después, el resto del mundo finalmente se está dando cuenta de esta raíz superestrella. Así que aquí hay 9 increíbles beneficios de la cúrcuma para nuestra salud. Número 1. Es eficaz para combatir la inflamación. La inflamación crónica es un factor importante subyacente a enfermedades como la diabetes, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y el Alzheimer. Los estudios han demostrado que la curcumina, una sustancia química que se encuentra en la cúrcuma, muestra actividad antiinflamatoria y puede ayudar a disminuir la hinchazón y la inflamación. Un estudio incluso demostró que la eficacia de la curcumina para combatir la inflamación es comparable a la de los medicamentos recetados. Aunque de forma natural y sin las facturas médicas ni los efectos secundarios. Número 2. Ayuda a prevenir el cáncer. Los antioxidantes son importantes porque combaten los radicales libres en nuestro cuerpo y previenen el daño celular. El químico que contiene la curcumina contiene fuertes propiedades antioxidantes, lo que hace que la raíz sea beneficiosa para prevenir y tratar ciertos tipos de cánceres. Número 3. Ayuda a aliviar la indigestión. La curcumina puede aliviar los problemas digestivos, reducir la hinchazón y los gases. En Alemania, por ejemplo, una agencia gubernamental que aprueba la utilidad de las hierbas ha aprobado la cúrcuma como remedio para problemas digestivos leves, ya que es tan eficaz como el ejercicio para reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. Esta es la principal causa de muerte. Las propiedades de la cúrcuma aumentan nuestra función endotelial vascular, que es el revestimiento de nuestros vasos sanguíneos. Un estudio mostró que agregar cúrcuma a nuestra dieta era tan efectivo como el ejercicio cuando se trataba de mejorar la función endotelial. Número 4. Puede ayudar con la depresión. Existe evidencia que sugiere que el compuesto de la curcumina puede ayudar a aliviar la depresión. Si bien no es explícitamente un tratamiento para la enfermedad, la curcumina posee propiedades antidepresivas que pueden revertir el progreso del trastorno depresivo mayor y mejorar otros tratamientos antidepresivos. Número 5. Puede combatir resfriados y gripes. La curcumina cuenta con impresionantes propiedades antivirales que pueden combatir una variedad de dolencias, desde molestos síntomas del resfriado hasta infecciones de influenza más graves. La cúrcuma disminuye la replicación viral de las células infectadas, al mismo tiempo que protege a otras células no infectadas. Por lo tanto, agregar cúrcuma a nuestra dieta durante la temporada de frío puede ayudar a prevenir las infecciones virales de forma natural. Número 6. Ayuda a tener una test más clara. La cúrcuma es la mejor amiga de nuestra piel. Debido a sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, esta especie puede combatir las manchas oscuras, las arrugas y el envejecimiento de la piel causado por el daño solar. La crema de cúrcuma también se puede usar para tratar trastornos relacionados con la piel, como el eczema y la psoriasis, curar cicatrices y corregir la piel grasa. Número 7. Aporta antioxidantes. Los antioxidantes son increíblemente importantes para nuestra salud. Este sistema de defensa trabaja en todo el cuerpo para encontrar y eliminar moléculas llamadas radicales libres, las cuales dañan las membranas celulares e incluso causan la muerte celular y muchos tipos de cáncer. La cúrcuma es una rica fuente de antioxidantes que pueden ayudar a reducir o incluso prevenir algunos de los daños potenciales que pueden crear los radicales libres. Número 8. Mejora la función cerebral. La investigación ha demostrado que la cúrcuma contiene otro compuesto, la turmerona aromática. Esta puede aumentar el crecimiento de células madre en el cerebro, apoyando la regeneración en enfermedades neurológicas. Número 9. Ayuda a mitigar el riesgo de enfermedades crónicas. El ingrediente clave de la cúrcuma, la curcumina, se puede utilizar como tratamiento preventivo para muchas enfermedades, trastornos y otros problemas de salud, incluso como ya hemos mencionado, el Alzheimer y algunos cánceres. De acuerdo con un estudio, la cúrcuma también puede reducir la acumulación de placa en las arterias, que de lo contrario puede conducir a la aterosclerosis o enfermedades del corazón. Así que ahora ya lo sabes, esta especie popular y versátil tiene muchos usos más allá de la cocina, e incluso una pequeña cantidad es suficiente para obtener algunos de sus increíbles beneficios para la salud. Así que de ahora en adelante, considera esta impresionante diversidad y asegúrate de que tu despensa siempre tenga cúrcuma. Si has llegado hasta aquí, deja un emoji de corazón para saber que has visto el video completo, o simplemente deja un comentario diciendo desde qué país nos estás viendo. Si te ha gustado el video, regálame un like y suscríbete al canal activando la campanita para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos que estaré subiendo. ¡Nos vemos!